El balance de 2020 en cuanto a matriculaciones de vehículos en el mercado europeo nos deja una caída que supera el 24%. Durante el año pasado, a causa de la pandemia por COVID-19, el viejo continente se quedó a las puertas de los 12 millones de unidades comercializadas. Por tipo de vehículos, los turismos y todoterrenos en la Unión Europea se contrajeron un 23,7%, lo que supone uno de los peores registros desde que estos comenzaron a contabilizarse. La caída supera las 3 millones de unidades en comparación con los datos de 2019. De los 27 mercados de la Unión Europea que registraron bajadas de dos dígitos, nuestro país se sitúa al frente de los cinco grandes de la automoción europea, un 32% en negativo que representa 8 puntos por debajo del promedio. Italia, otro de los pesos pesados en la venta de vehículos, también cayó rozando el 28%. Lo mismo ocurre con Francia que acumula un descenso de un 25,5% o Alemania con un 19%. Este último mercado sufre la menor caída de los países automovilísticamente más potentes del continente. Por marcas, Volkswagen lideró las entregas de coches en Europa durante el año pasado, seguido de Renault, Peugeot, Mercedes-Benz y BMW que completa el top 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!